El dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Ramiro Hernández, interpuso una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por robo y daños a las instalaciones del Tricolor en la sede de Ciudad Guzmán. Las afectaciones fueron provocadas por personas ajenas al partido que buscan dañar no solo el patrimonio del PRI, sino a quienes ahí militan, ya que también la propaganda de los candidatos del Tricolor fue destruida intencionalmente, según denunció. El líder estatal del PRI demandó a la autoridad una mayor acción y atención a este tema de inseguridad que dijo ha crecido y que preocupa que se dé en este proceso político, lo que consideró genera una alteración y confrontación desde el punto de vista electoral. Lamento que este tipo de acciones delincuenciales se han repetido en distintos municipios del Distrito 19, en el sur del Estado. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.